¡Suscríbete! Luego hubo unos años que dejé las carreras y ahora hemos retornado con esto y te das cuenta como ha cambiado todo. Es una carrera como la que es completamente diferente. Para nosotros es conocerlo, para que ya a partir del año que viene, si podemos volver a estar, pues intentar ya hacerlo mejor. ¿Y qué parte de Galicia es? De Vigo. De Vigo. ¡Qué bonito es Galicia! Hemos hecho ahora nuestras expediciones con las motos, al estar cerrado Marruecos, Mauritania y Senegal, que es lo que nos gusta, que hemos hecho este verano, que no teníamos trabajo, por desgracia, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, las calles son un poquito más permisivos con la moto que en otros lugares. Sí, además se come muy bien en tu tierra, no es coña, ¿eh? Sí, pero... Hay otros sitios en España donde si te metes con la moto de enduro en el monte, ya tienes rápidamente a Seprona. Allí como que hay un poquito más de pernosilidad en determinadas zonas. La verdad que... Nosotros sí que intentamos ser cuidadosos en los recorridos y tal, porque hay determinadas zonas del año que hay más gente, más usuarios. Y la verdad que hemos estado... Nosotros somos de base de la tenemos en el Oroño, pero este año hemos dicho que España y Portugal, y hemos tenido ningún problema. ¿Tú qué pensabas cuando, de crío, veías el Dakar? Mira, yo siempre... Fíjate si me gustaba el Dakar. Desde pequeñito también me gustó siempre el modelismo. ¿El modelismo qué es, Perona? La construcción de coches, réplicas, pero las maquetas, ¿no? Entonces, yo llegué a tener cada año hechos por mí además, que era algo que me gustaba. Todos los coches del Dakar, que habían competido hace años, sí. Sí, porque hay marcas de maquetas como Tamilla o Rebel, que te sacan en 15 días, te sacan un modelo nuevo. Entonces, yo todos los años hacía las maquetas de todos los coches que corrían en el Dakar. Y muchas las conservo, aunque otras me las han reventado mis hijos. Pero yo desde pequeño era mi padre y yo viendo el Dakar, siguiendo el Dakar. Además, teníamos en aquel tiempo... Hablo de cuando yo tengo ahora 47, pues hablo de cuando tenía yo 8 años. Y teníamos Parabólica en casa. Entonces, podíamos ver el Eurosport, el Screensport, y a través de estos canales podíamos subir el Dakar. Y siempre lo vi como algo demasiado grande, como algo inalcanzable. Un sueño que... Yo siempre pensaba, bueno, el día que me toque la lotería haré el Dakar. Sí, como todo. Y la verdad que luego la vida cambia, iban surgiendo cosas, y el tema nuestro, pues surgió... Mira, básicamente de la amistad entre Álvaro y yo. ¿Tú tienes 47 y tú Álvaro tienes 20? Yo tengo 26. Hay una diferencialidad importante. Digamos que yo soy, dentro del coche, yo soy un poco la parte de experiencia y Álvaro es la parte de regeneración a nivel de pilotos, copilotos, una remesa ya que es otra generación. ¿Por qué os conocéis? Por trabajo, por familia, por familia... Por trabajo, nosotros trabajamos en el mundo del motor también. Trabajos de distancia. Sí, sí. Nos conocimos en Barcelona con el evento de Larriot, el primer evento que hicimos. Sí, el evento de Volkswagen. Y en ese primer evento... Ya empezó ya a darle pulsas a la cabeza, ya hablando conmigo me decía, a ver qué podemos hacer... A ver, yo ya tenía ganas porque yo corrí muchos años en Carcross. Carcross. Sí, y entonces... Esos de locos, ¿no? Esos locos con los cacharros. Sí, sí, sí. Muy divertidos. Cuando empezaron a comercializarse los primeros side by side, a mí fue un producto que me llamó muchísimo la atención, pues por ser lo más parecido a un Carcross, siendo legal, con matrícula y producto circular con él por determinadas carreteras. Entonces yo ya pensaba hacer esto, ¿no? Y pues tenerlo, pues como el que tiene una moto de enduro y se va al fin de semana a hacer enduro. ¿Has hecho moto? ¿También alguna vez o no? Siempre he tenido moto, pero nunca he competido en moto. He tenido moto de freial, de enduro, de carretera, pero no... Digamos que no me he visto nunca con la capacidad... Tengo amigos que sí han corrido en Superbike, en enduro, en todo. Y de hecho, tengo parentesco con alguien que os conoceréis mucho, que son los hermanos Bernardo. Campeones de motocross en varias categorías. Además, los tres hermanos han sido campeones. También tengo parentesco con Jorge Prado. O sea, tengo. Digamos que en la familia hay mucho ambiente de motor. Mucho gas. Y claro, siempre lo veía inalcanzable. Luego surgieron dos cosas. Una fue, las ganas que yo tenía de side by side. Las ganas que tenía Álvaro también de empezar a correr. Porque digamos que a mí, incluso a Luis un día me confesó algo, me dijo, mira yo, a mí me ha preguntado más de una vez si alguno nos pedía correr y tal. Y yo me decía, que Álvaro se suba en un coche. En el nacional de rallies. Con alguien que no me dé garantías de que no vayan a estar todo el día pegándose leñazos. Directamente, yo le planteé lo que Álvaro y yo pensábamos hacer con el side by side. Pues correr el campeonato de España. No hablábamos de esto solamente. En cuanto ya montamos todo y además conseguimos los apoyos económicos, pues ya empezamos a plantearnos cosas más serias. De hecho, ir a Merzuga, ir al rally. ¿Habéis corrido algún rally africano antes de esto? O sea, todo campeonato de España, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué vehículo me habéis dicho antes? Con un Yamaha. Con un Yamaha. Un Yamaha YXZ también. Pues estáis con Xavi, ¿no? En las carreras, ¿no? Con Xavi Blanco. Claro, sí, claro. Eres coordinador de la Copa. Sí, por eso. Porque él ha hecho un buen trabajo en el tema de los rubis o side by side. Y, de hecho, la elección de Yamaha fue por dos motivos. Uno, una cuestión personal mía. No me gustan los side by side con variador. No, no me gustan. Yo no entiendo un coche de carrera sin caja de cambios. No lo entiendo. Digamos que el día de mañana con los eléctricos será lo habitual. Que sean automáticos, pero... Vamos hacia eléctrico, ¿verdad? Sí. Y en fotos yo creo que también. Al final con la normativa, la E5, ¿no? Que viene de aquí a... Mira, las marcas de coches en las que trabajamos, que son unas pocas, digamos que a nivel de marketing y demás, también nos marcan unas pautas de lo que quieren que el cliente escuche o hacia dónde hay que orientar al cliente a nivel de conciencia para que esto no sea un choque, ¿no? El tema de cambiar de la combustión a la electricificación. Pero la tendencia es esa en todas las marcas. Y están invirtiendo muchísimo dinero para que... para que la gente ya dé ese paso a que no quieran un coche eléctrico porque no tiene autonomía. Están esperando mucho, o sea, que tenga más autonomía y entonces acabaremos todos con coches eléctricos. Pero un motivo era ese. El hecho de que yo quería un bui con caja de cambios. No es lo mismo como lo paras que si vas con variadores. ¿Vas con sincronizado cambio sincronizado? Sí, es en marcial, es cambio sincronizado. Realmente es el cambio de una moto, porque el motor es de moto. Sabes que en la moto de enduro, pues utilizas el embrague para arrancar en primera y luego si quieres ya no lo tocas. Pues esto es igual. Tiene que todo, además, es decir, no dañas el piñón primario si dejas de usar el embrague. Y eres incluso más hábil. Luego otro motivo también que... Porque mucha gente nos dice, pero ¿cómo no corréis con un Can-Am? Y yo digo, bueno, yo no necesito ir con el mejor coche. Nosotros además que estamos en un proceso de aprendizaje, de coger, de hacer muchas horas con mi coche y demás, nos interesó mucho el tema de la Copa Yamaha. Porque así en una misma carrera estábamos participando en el Campeonato de España y también en la Copa Yamaha. Y estos fueron los dos motivos que nos decantaron por... ¿De mecánica? ¿Cómo van? ¿50-50? De hecho, mira, eso yo hice, yo me de mecánica es lo que siempre he pecado mucho. Porque nunca, al final yo no he estudiado mecánica, no es una verdad que no me da mecánica. Pero sí que es verdad que la base donde tenemos, donde entrenamos, ahí sí que pasa con los mecánicos, con los chicos, meses de semana haciendo mecánica para... A menos que si nos pasa algo, yo sea capaz de poder cambiar un... Sí, pero si se rompe un motor es como en las motos también. Aquí, hombre, hace falta tener unos conocimientos de la gas, pero hasta un límite, tampoco hay que saber de todo mil por mil. Ya, por ejemplo, sí que saben de mecánica, pero hay diferencia de ello. Yo sí que soy de los dos el que más peca, probablemente en este aspecto soy yo. Pero sí que me puedo defender a la hora de... Capaz, un amortiguador, un palier y demás, eso es un logo. Tú, lo del tema del motor ya sabemos de qué te viene, pero el logo del Dakar. Tú, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Con 26 años. ¿Qué te viene a la mente a ti en el logo del Dakar? A ver. Mira, yo es que hay una imagen que probablemente conoces. Todo el mundo es la imagen que conoce. Yo creo yo desde pequeño no sé si hay una imagen. Aribatán en Ponderroy con el camión al lado, volviendo a la velocidad que van. Es una imagen que siempre tengo yo en Dakar. No es lo primero que me viene a Dakar, pero probablemente sí que sea lo primero que me viene a Dakar. Y en Dakar es una carrera que en casa yo siempre he vivido. Siempre me ha gustado. Aparte de los rallies, los rallies de los rallies, los seguían por mi padre y me encantaban. Pero en Dakar era una cosa como veía muy extrema, una aventura, algo totalmente diferente a los rallies. Y me gustaba, me gustaba, me gustaba hasta. Pero llegó un momento dado que yo cuando empecé con Yago, ya había, ya tenía 3, 24 años. Y yo a esa hora ya decía, bueno, ya si ya no he empezado a hacer nada, no sé si voy a poder empezar ahora. Y tuvimos la suerte por eso que montamos con Yago y demás y empezamos hacia los rides. Y cuando me metí en los rides, por la primera ayuda que recibí a nivel de copilotaje y demás, fue con Alex Aron, que Alex Aron insistió mucho que en el mundo de los rides hay mucha demanda de copilotos. Y me dio a entender que es un mundo muy diferente y que el copiloto también tiene un papel muy visible. Al final el papel del copiloto en unas carreras como estas es muy importante también. Y es algo que siempre me ha llamado la atención muchísimo. Y empezar en esto me encanta. Nunca he hecho ninguna carrera por el estilo. Me apetece mucho empezarlo. No veo el momento de que llegue. Y la verdad es que lo que hicimos desde las carreras del campeonato de España también me encantaba. Es un mundo que me atrae mucho, la relación que hay con todo el mundo, con vosotros. Toda esta relación que hay no veo un momento muy agradable. No hablamos de un mismo idioma. Aunque seamos de distintos sitios todos, yo creo que no hablamos de un mismo idioma. Sí, totalmente. Normalmente hay muy buena relación entre los equipos y esto es básico. Esto hace que sea un deporte mucho más... que sea más cercano para todos, sobre todo los competidores. Ahora, si estuviésemos todos los competidores llevándonos mal sería esto odioso. Sí, de verdad. Hay mucha tensión. Hombre, hay que entender también que hay tensión. Porque, joder, entre un piloto y un copiloto... Ah, muy bien que os servís. No me digas que algún día no sois más como un niño. No. No me lo creo. No me lo creo. Pero te prometo que... No me lo creo. Hay momentos de tensión. Lógicamente hay momentos de tensión. Ya macho, que te doy. Pero no entré ni yo. A ver, yo antes de conocer a Álvaro, así de manera tan tensa, pues yo llevo trabajando con Luis ya bastantes años. Entonces también yo creo que esa fue una parte en la que... Pero él no se llama Luis. No. Luis es el padre. Va, pero díate el padre. Tú tienes que saber. Pero el padre tiene mucho que ver aquí. Sí. Pero el coche no va allí. Va a ser nuestro consejero. No, pero es nuestro mejor consejero. Es... Además es brujo lo que dices tú. Es tremendo. Y yo creo que en ese sentido también le busco la idea de, por ejemplo, empezar en una categoría más... más de base que lo que es un T1, un T2. Y que yo creo que Luis ha confiado en mí es más. Me dijo, solo te pregunto una cosa. Que estés todo el día volcando. Vale, pero ¿cuál es la seguridad? Hombre, lógico. Es que tienes que ser podido, eh. Es que el reto más. Yo tengo hijos de todavía, ya te he dicho, y yo lo pasaría mal. Yo demás que no le gustan las motos. Se le cae la vaga, pero también tienes a punto de tensión. Es tu hijo al final que está corriendo. ¿Vas a seguir el Dakar? Sí, de hecho el instante le hemos de estar a todos los días. ¿Le has dado el... el móvil... eh... ¿Saudí o no? Sí, no. Eso me ha dicho, hijo, tú ocúpate de que yo reciba mensajes, pero yo no te voy a dar la data. Es decir, envíame vídeos, envíame mensajes, todo lo que vas a hacer, yo ya lo tengo pensado. Porque ya no hace el campamento, lo que se ha procesado, y la mi padre para que sepa... Bueno, pues... Bueno, suerte. Qué suerte, y qué suerte. Buen trabajo para disfrutar mucho. Claro, disfrutar. La suerte no existe aquí. Seguro que es un trabajo que habéis hecho para estar aquí, y como hago para todos. Y puede pasar de todo, ¿eh? Puede que el tercer día nos quedemos ya fuera de carrera, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo ya te he dicho antes que a mí, el resultado final de esto de acabar, no acabar, hay que estar aquí para saber lo que es. Ya estar aquí es un logro, y aquí te trae un trabajo amplio, que es lo que no se ve. No hay Dios sin decir, oye, el objetivo, yo no os he preguntado cuál es vuestro objetivo, ¿de qué me da igual? Y aunque estéis aquí ya es suficiente. Porque estar aquí, tiene un trabajo que no se ve. Hombre, sí es verdad que hay un objetivo. Hay mucho trabajo. Y los medios no cuentan el trabajo. ¿Qué cuesta llegar? Yo, más o un año. Una etapa es... ¿Tú estás estudiando o...? No. Yo ya he deje estudiado, sí que he de hacer unos trabajos donde coincidimos con Yato. Pero es verdad que enfoco mucho de mi día a día, estas carreras, en el día a día, pues intento invertir mi tiempo cuando me estoy trabajando, pues voy a aprender. Aprender, aprender, aprender y... Tenemos que darle para aprender. Tengo que aprender mucho. Bueno, sí. Bueno, y además os tengo que decir una cosa. Para tener la edad que tiene... Mira, muchos periodistas, porque dentro de nuestro trabajo, también como son eventos de marketing de las marcas de coches, pues siempre hay un día de prensa. Y todos los periodistas de la prensa del motor siempre me preguntan, y me piden lo mismo. Me piden un vídeo en BOA. Pues un vídeo dentro del coche, donde esté la imagen y el sonido. Porque todo el mundo quiere comparar a Álvaro con Luis. Y a mí esto es una cosa que me parece un poco absurda. Claro, todo el mundo quiere escuchar a Álvaro con esa verborrea rápida, tan rápida que tenía Luis. Son diferentes. Pero es que es diferente, pero en los rales cuando hablaba mi padre es la manera de hablar que tú tienes que cantar notas. Aquí no canto notas. ¿Cómo se le ha traído a tu padre Luis? También, es verdad que yo se lo digo. A mí cuando me lo preguntan, es imposible hablar con mi padre. Es imposible. Y ella ni me lo plantea ni como reto ni nadie. Yo no tengo que hablar con mi padre, porque es imposible hablar tan rápido, y es que no hace falta. Sí, a la gente le cuento algo. Lo está haciendo muy bien porque le han enseñado muy bien también y le pone muchas ganas. Claro, la parte de rally la ha podido entrenar con su padre. La parte de ride la ha podido entrenar con Alex Haro. Él ha tenido también una cierta facilidad para poder aprender más rápido que otros o con unos medios un poco más sofisticados. También sabes, Yago, que cuando tienes hijos a veces te viene a veces no. Es que aprender o no también, las cosas se cogen cuando uno también quiere cogerlas. Tú has sido hijo también y yo también. Claro. No siempre que tu padre te quiera enseñar las cosas Lo que sí le cuento a la madre. O es muy difícil transmitirlas también, no es tan seguro. O sea, que su padre es un gran piloto seguro que no va a ser, pero va a ser por méritos propios. Claro. Sin ayuda, vamos a ayudar. Mi padre me puede decir lo que él piensa que es mejor para mí, pero yo hay un límite. O sea, mi padre no va a hacer nada tan excelente. Nos ayuda mucho. Luis nos ayuda mucho. Muchísimo. Son cosas que luego no se ven ni se hablan, ¿no? Pero internamente, pues de concienciarme a mí de no ir tan rápido o de ver con él posibles errores que haya cometido. A ti te gusta, ¿no? A ti te gusta. Sí, a mí me gusta correr. Sí, sí me gusta. Pero hay que también entender que el coche tiene unas limitaciones. Y curiosamente cuando he apretado más ha sido cuando se ha roto el coche en las carreras. Salvo algún super rally que hemos también remontado y acabando en el podio y tal, pero hay que entender que estos coches parece que son súper robustos, pero no son. Se tragan muy bien el terreno, pero llega un momento en el que los materiales se patigan y el coche se rompe. Y más si tú quieres mantener un ritmo muy alto. Tú puedes mantener a lo mejor 10 kilómetros, pero no 180. Ahora sí estamos contentos con el coche, estamos contentos con nuestro proyecto y esperemos que continúe. Pues a ver si nos vemos el último día aquí de... Bueno, champán, allí no tomaremos, ¿no? Nos echaremos unas risas, ¿no? Champán, vicky, que tomamos de niños, ese día. Y además nos iremos viendo todos los días. Un vino de Rioja, aunque aquí no sé si nos lo permitirá. Un buen vino de Rioja. Nosotros somos muy de hacer piña con todo el mundo, ¿sabes? Nos hacemos amigos de todo el mundo. Es un... Acá ya buen rollo. Es algo básico. Pues disfrutad mucho y enhorabuena por estar aquí. Igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.